La búsqueda ha terminado. Por fin, unas pesas de patronaje diseñadas para su propio fin, para hacer patrones, marcadas, proyectos de patchwork, etc. Estas pesas, que tienen un peso ideal y como veis parecen joyas, están hechas con materiales de alta calidad. La base es de acero pulido, lo que va a permitir que se deslicen súper bien tanto en el papel como en el tejido y las tenéis disponibles a pares en nuestra tienda online.